Hola mis pequeños de Olitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os tengo que enseñar una cosita muy bonita que me han llegado He comprado una cosita para enseñaros a vosotros, que tenía muchísimas ganas de tenerlo Os lo voy a enseñar ahora, pero antes de nada quería deciros que si queréis ver vídeos con esto Le deis un pedazo de like, suscribiros al canal para no perderos ningún videíto Y ahora vamos a ver lo que es ¡Tarán! ¡Es un dron! Me he comprado un dron, tenía muchas ganas de tenerlo Y la verdad es que mola, viene con la camarita, viene con luces Se pueden hacer muchas locuras con él Y ahora vamos a abrirlo aquí, vamos a probarlo aquí en el jardincito, bajito, ¿vale? Porque estas cosas pueden extrapolar y ya no las ves Y si os gusta, pues me iré lejos a probarlo y a ver lo alto que pueda El aparato este, ¿no? ¿A ti te gusta? Me gusta ¿Quieres probarlo? Sí ¿Vamos a probarlo? Vamos allá Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo ¡Ole! 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 ¡Mira qué guapo! ¡Qué grande, eh! ¡Qué grandecillo es! ¡Ole! ¡Qué chulada! Espérate, va a ir atado o algo y yo estoy aquí tirando por él, ¿sabes? Espérate Viene con un pincho Mira, es para meter la tarjeta de memoria Viene con una tarjetita de memoria El drone Interesante Se pueden sacar fotos, se pueden grabar con él Ah, se puede grabar todo, ¿eh? Y así que vamos a probarlo ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hasta hacer loopings! ¡Loopings! Se pueden hacer loopings Pues ten cuidado, no voy a hacer loopings y... Y se va ya a la garete ¿Sí? Y se rompa Sí Probablemente puede pasar esas cosas, pero no Esta vez, no ¿Tú sabes pilotar, no? ¡No! Ah, vale No sé manejar estos chismes, ¿tú sabes manejarlos? Eh, bueno, yo he tenido helicópteros pequeñitos de radiocontrol Supongo que eso cuenta en el currículum como piloto de radiocontrol ¿Tienes horas de vuelo, entonces? Eh, tengo, tengo ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Lo probo yo primero? Es, es, es blanco y azul, maquimán ¡Mira la cámara! Es verdad, es verdad ¿Eso es la cámara? ¡Mira qué chula! ¡Qué pequeñita! Es enana, eh ¿Cómo vola? Es ridícula ¿Se verá bien desde arriba con esa cámara? Pues no tengo ni idea Hay que probarlo ¡Hala, ya la has roto! ¡Hala, hay que enchufarlo! ¡Ah, vale! Si no lo enchufamos, es... Viene por aquí, para enchufar, esto es la batería ¡Mmm! Interesante ¿Y por aquí se enchufa? Interesante No sé si tiene batería Pues lo más seguro es que no ¿O sí? ¿O sí? ¿O? ¿Estás viendo los luces? Sí, tiene luces y todo Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta A ella le gusta A ella le gusta A mí me gusta ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? ¡A mi mami! Con tu pari Mira, la tarjeta de memoria La tarjeta de memoria está aquí metida ¡Oh my God! ¡Qué pasada, eh! ¡Qué paranoia! La verdad es que ya no saben lo que inventar Es un dron ¿Cómo que ya no saben lo que inventar? Si fuese un papel de culo Que va hacia tu mano automáticamente Pues... ¡Molaría! Prefiero un papel de culo Hace mucho tiempo ya No, 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 no ¿Qué haces? ¡Lol, lol, 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 lol ¡Ay, qué miedo! ¡Cómo mola! ¿Puedo, puedo, puedo, puedo? ¿Puedo? Quiero volar Quiero volarlo yo ¡Ay, qué miedo! ¿Tú controlas? No Igual hay que ajustarlo, eh Ah, que este Tiene que ajustar y todo esto Sí, porque Estas rueditas de aquí arriba Se ajustan por cada Molinillo ¿Ves? Le das la potencia Y acuerdas hasta la hierba ¿En serio? La hierba, ¿sabes? ¡Oh, adiós, Flop! Voy a ver si bien ¡Despegando! ¡Dios, cómo mola! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Lol! ¡El viento, el viento, el viento! ¡Cuidado, palo! ¡Bájalo, bájalo! ¿Sabes ponerme a grabar? No Dale dos veces A este Da una pulsación larga Hace que suene pip ¡Ahora está grabando! ¡Está grabando la hierba! ¡Hola, ladrón! ¡Hola! ¡Eh, eh, el coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡Lel! ¡Ah, la piscina! ¡Uy! Tiene estabilizador Sí Solo tiene estabilidad, ¿sabes? ¿Mola o no? ¡Es chulo, es chulo, tío! Se te ve ilusionado, ¿eh? ¡Mola! ¡Uy, uy, uy, que se me va! Te gustan estos juguetillos, ¿eh? ¡Está guapo! ¡Ay! ¡Está cortando el césped! ¡Hola, ladrón! ¿Cómo le vamos a llamar? Antonio ¡Antonio! ¡Ay, Antonio! ¡Me has asustado, Antonio! ¡Está muy chulo! La hierba no hace falta cortarla, ya No Pero es difícil, ¿eh? O sea, es difícil manejarlo, tío Se le ve que es complicado, ¿eh? Me voy a acercar ¡Levántalo! ¡Intrate mantenerlo! ¡Hala! ¡Vamos a hacer un vlog de un vlog! ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Casi me esnafra! ¡Levanta, levanta! ¡Que se enganchan a la hierba! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Que da miedo, chaval! ¡Adiós! ¡Mundo cruel! ¡Pero! ¡Ay! Ahora daño A ver, déjame probar Voy a probar Ahora Yo estaba equilibrando esto, ¿te ves? ¡Tío! ¡Que chulo, tío! Ya lo tienes controlado, ¿eh? Totalmente Ahora lo único que me controla es el viento Lo tienes controladísimo, ya ¡Qué guapo! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡No, hola! ¡Eh, eh! ¡Baja! 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 ¡Au! Está todo controlado Está todo controlado ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo cojo? Pues así ¡Menos mal! ¡Qué huele a pajarillo! Toma Una cosa No lo levantes mucho, ¿vale? ¡Eh! ¡Está volando! ¡Ahí, ahí! Houston, tenemos un problema ¡Ahí! ¡Espérate, espérate, espérate! A ver, ya se lo va a cargar ¡Ahí! 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 ¡Ahí lo giraste! ¡Ahí lo giraste! ¡Ahí lo giraste! ¡Ahí no hay más ahí! ¿Sabes? Madre mía, ella corta hierba, ella no vuela. Lo primero que te vas a traer es en todas las direcciones, ¿no? A ver, a ver, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Lo tengo, lo tengo. No, no, a mí no. Abajo, abajo, abajo. A ver. Hay muchísimo viento, ¿eh? Bueno, pero el viento no controla. El viento se controla fácil. Si ves que casi no tiene fuerza es porque no tiene batería. Tú ya lo tienes controlado, ¿eh? Míralo. Tú ya lo tienes manejado, ¿eh? Son los videojuegos. Claro, sí, ahora los videojuegos hacen esto. Míralo. Qué chulada. Esto es para verlo de noche, ¿sabes? ¡Like si quieres verlo de noche! Aunque nosotros no lo veremos. ¿Verdad? ¿No le tienes miedo? No voy a encontrarlo yo. Casi te he raspado el agua. Está muy, muy, muy guapo, ¿eh? Oye, una pregunta. ¿El drone para quién es? ¿Para mí o para ti? Te voy a intentar grabar el culo. ¿Para quién es el drone? ¡Uy! ¡Uy! Ten cuidado ahora. Ten cuidado. ¿Te imaginas que mi pelo se mete en una hélice? Tendría que hacer pupita esto, ¿eh? Deire. Deire. Está sin batería. Qué guapo, tío. Está chulísimo. No es malo. ¿Te gusta? Está sin batería. ¡Oh! Hay que ponerla a cargar. Pues bueno, debilitos. Aquí está mi querido... Antonio, ¿no? ¿Era? Antonio se llama. Aquí está mi querido Antonio. Ya le iremos cogiendo un poquito de práctica. A ver qué tal se nos da. Rodolfo, quizás. ¿Rodolfo? ¿Por qué? No sé, Rodolfo me gusta más. ¿Por qué rueda? ¿Por qué rueda? Se va a llamar Rodolfo, sí. Pues le vamos a decir hasta luego a Rodolfo. Porque tiene que cargarse la batería. Vamos a salir a probarlo fuera. Cuando esté bien cargadito. Sí. Y no haya viento. Tiene cara de Rodolfo, sí. Cuando no haya viento y esté bien cargadito. Lo vamos a ir a probar fuera. Porque aquí como que corremos peligro. Y nos pegamos con todo. Y se pone a cortar la hierba. Cosa que no tiene que hacer. Así que diablito, ya sabéis que si queréis... Una segunda parte del drone por ahí. Haciendo el colgado con él. Podemos enganchar algo aquí arriba, ¿no? No. ¿Por qué? No te lo recomiendo. ¿Por qué? ¿Vuelca o qué? ¿Pierde la estabilidad? Eso es lo primero. Y lo segundo que puede caer o yo qué sé. Pues... No sé. Algo haré. Algo haré con él. O sea, yo no me va algo así. No me llevo. Está llegando. No. Tengo que engancharle algo aquí arriba. Vale. Tu pelo. ¿Eh? Tu pelo lo va a enganchar. No. Igual cojo un vasito de plástico pequeñito. Lo lleno de maizitos. De maíz. Y voy junto a las palomas. A ver si las palomas... Te imaginas que se ponen a comer aquí. Claro. Y lo pones en vuelo y las palomas van de traspladas. Espera. Oye, molaría. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Bueno, si os gusta y queréis más de esto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle al pedazo de like. Que se lo merece. Like por Rodolfo. Rodolfo te necesita. Un like por Rodolfo. Un suscríbete para no perderte ningún vídeo. Un activa las campanitas de notificaciones para que no te salgan así y puedas verlo. Porque Youtube ya sabemos como va. Y nada. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos. Chao, chao.